Hoy en Tamo de Viaje vamos a explorar nuevos lugares abandonados y en el día de hoy nos toca un castillito que está bastante perdido, sí, sí este es el camino por el que hay que venir, así que estamos un poco perdidos hoy puede ser un día que salga maravilloso o fatal, así que vamos allá Como veis el camino para venir a este castillo no es que sea muy accesible nos toca caminar campo a través Aquí tengo a los dos compañeros que me acompañan en esta aventura Un saludito cordial ¿Qué pasa mi gente? Como veis el camino, caminito de arena, campo a través la verdad que no hay un camino específico para llegar a aquel castillito así que toca inventarlo Las impresiones que me da cuando nos acercamos es que esto está muy descuidado pensábamos que íbamos a encontrar un castillo con todos sus utensilios pero me da a mí que no vamos a encontrar cuatro trozos de paredes de piedra y poco más pero bueno, así es como no se hace exploración urbana ¡Oh! 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 como veis la construcción no es que se conserve muy bien lo que son sus materiales y su puerta principal pero si se conserva una cosa que es la escalera así que vamos a intentar subir a ver qué nos encontramos y qué vistas tenemos se puede subir y estáis tirando piedras se está cayendo eso chavales esto no está habéis subido como coño directa así que te va a liar qué mal lo pasa dios mío qué mal lo pasa Subir por aquí, la verdad que es una completa imprudencia Estoy pasando un miedo increíble Yo tengo muchísimo vértigo Y la verdad que para mí esto está siendo muy duro La verdad que esto está lleno de pintadas No se conserva para nada bien Por lo menos el suelo parece firme Así que un punto positivo No se conserva para nada bien No, no, que a lo mejor hace contrapeso No, no tiene que hacer ni copia falso ni nada Tiene que pasar directamente al otro lado Que pasa aquel lado Ahí, eso Esto tiembla mucho A lo mejor es esto que tiembla Y tiembla tanto que haces Como si te cae un tablón en la cabeza Es que terror estoy pasando Vamos, baja Mira que me pongo a bailar Uy Uy, que total Vale, hay una X en ese tablón ¿Quieres que baje yo primero? Porque no, no, prefiero morir yo antes Aparta, aparta que bajo Cuidado que a lo mejor es una rampa, eh ¿La X que es? ¿Bueno o es mala? Una rampa de los moteros Ahí está el tesoro Ya bajo yo Bueno, bueno, bueno A ver, si me caigo solo hay dos metros Un metrillo de altura Uy, este tablón está roto ¿Quieres que baje yo primero? No, no, no Aparta Cállate, hombre Aparta Ojalá venga el motero con la escopeta Acabo ya con este suscribir Uy, ay, 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 mi madre Ay, mi madre Buah, espérate, tú Que terror Eso Ahora pongo Uy, 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 uy Ay, no, puede ir mucho, eh Que estima demasiado ¡Qué terror! Si pilláis aquí Esto es nada, verdad Este también No, está anclado Está anclado en la piedra Apoya aquí, apoya la pared y ya Ya está Hoy a las 12 tendría que estar en el trabajo Uy, pero eso era mi móvil Dios mío Escucha, a mí no puedo más De arriba aparecía 4 veces más alto Solo se te ven los pies Opiniones de lugar Muy satisfactorio La escalera Que tenga ese toque Tenebroso De miedo De madera, sí Que tenga de cada 4 Una o dos partidas Lo más bonito que es Ante todo, seguridad, gente ¿Qué es lo que no hay aquí? ¿No hagáis esto en casa? No, no Hombre, en casa no creo que tenga Bueno, familia La verdad que el lugar No tiene mucha cosa interesante por dentro Pero sí tiene una escalera muy interesante Y es que hemos pasado bastante miedo Pensábamos que se nos iba a caer abajo Muchos tablones Que estaban caídos ya Cualquier paso en falso Hubiera podido ser la ruina La ruina de nuestras familias Así que Lo importante es que hemos sobrevivido Con mucho sol y mucho calor Aún siendo octubre Me despido de este vídeo Darle un buen like Si queréis más aventuras como esta Recordad suscribiros Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos en la siguiente aventura Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!